hola amigos bienvenidos a un vídeo más el primer golpe va a ser ya un golpe rápido y largo segundo golpe cruzado con el movimiento cadera adecuado seguido vamos a hacer un bloque tipo escudo y salimos con un cruzado rápido y potente ya sabes suscríbete y activa la campana notificaciones que me ayudas un montón y ayudas a crecer esta comunidad vamos a hacer movimientos controlados con buen movimiento de cadera buena defensa y dejamos ese terrible light que me ayuda un montón y apoyas mucho el canal ya sabes gratis pulgar arriba entonces vamos a hacer golpeo golpeo bloqueo y contra en este caso sería ya cross bloqueo cross entonces vamos a poner énfasis en el ataque el que ataca y en bloqueo el compañero que está defendiendo vamos a hacer un trabajo prolijo empezamos lento y posteriormente metemos velocidad así como que te suscribes y activas la campana notificaciones gratis brother hazlo me ayudas un montón y me motivas a seguir esta es una combinación super sencilla a practicarlo pos